Bueno, tenemos receta. A ver si de pronto les parece una opción para tener hoy de celebración. ¿Alcanzan a comprar todos los ingredientes? Apúntalos porque aquí están. Tarta de pera con crema de almendra. Necesitan huevo, mantequilla, harina de trigo, azúcar, harina de almendras y peras en almíbar. Aquí les repito los ingredientes, huevo, mantequilla, harina de trigo, azúcar, harina de almendras, que las almendras pues las pueden amoler en un procesador, peras en almíbar. Y aquí les tenemos la receta de hoy, cita con el chef. Buenos días, mi nombre es Cecil Napora, yo soy la pastelera del restaurante Chacolí, ubicado en el norte de Bogotá, en la calle 100 con 16. Hoy vamos a preparar una tarta de pera con crema de almendra. Los ingredientes sencillos son huevos, mantequilla, harina de trigo, azúcar, harina de almendras y peras en almíbar. Bueno, vamos a empezar haciendo una masa a sable, que es una masa quebrada, ligeramente dulce, para hacer la base de nuestra tartaleta. Para eso voy a coger la harina de trigo, la voy a poner en el mesón y voy a coger la mantequilla, mantequilla fría, si es que sale de la nevera, no quiero una mantequilla derretida. Y la voy a poner de pedacito aquí en mi harina. Lo que vamos a hacer aquí es un paso que se llama sablear. Voy a coger la mantequilla con la harina y con la yema de los dedos voy a mezclar suavemente. Ahora que la tengo bien arenosa, como pueden ver, le voy a agregar el huevo o la yema del huevo, en este caso, el poquito de azúcar. Voy a utilizar un raspe para coger la masa y empezar a mezclar. Si la masa es muy, muy seca, a veces se puede agregar un poquito de agua. Ya reposo la masa, aquí la tenemos, ya hecha. Y lo que tenemos que hacer ahora es forrar un molde de ese tipo, que se encuentra en cualquier almacén de pastelería. Voy a coger un pedacito de mi masa. Bueno, entonces para forrar, ponen la masa dentro del molde y van espichando, especialmente en los bordes del molde. Y ahí tengo mi tartaleta forrada. Para preparar una crema de almendra es muy sencillo. Son las proporciones iguales de mantequilla, azúcar, harina de almendra. Entonces voy mezclando. Ya tengo una masita, le voy a agregar huevo. Y voy a mezclar. Y ahí tenemos nuestra crema de almendra. Entonces voy a poner un poquito de mi crema de almendra dentro de la tartaleta. ¿Listo? Así. Entonces vamos a cortar la pera. Para disponerla bonito dentro del molde. Ahí tenemos la tartaleta cruda, justo antes de poner al horno. Vamos a hornear esa tartaleta a 180 grados, por ahí 20 minutos, hasta que esté bien doradito. Listo, entonces tenemos nuestras tartaletas. Falta solamente emplatar, decorar, aquí con dos pedacitos de chocolate y un poquito de galletas alrededor. Y tenemos nuestro plato. ¡Uy, qué delicia de recetar!